La segunda prueba del DTM tenía lugar en el circuito de Storill, situado a 30 kilómetros al oeste de Lisboa, en plena costa atlántica. Cuando los semáforos rojos se apagaban, Ekström conseguía llegar a la curva de final de recta por delante de Puffet y ambos seguidos de cerca por Schneider. Poco a poco, Ekström fue distanciándose de Puffet, cumpliendo la primera vuelta con casi un segundo de diferencia sobre sus perseguidores, mientras que algo más atrás, la atención se centraba en la pelea por el octavo puesto, llevada a cabo por Frensen y Alessi. Esta pelea continuaría hasta que Frensen terminaba sobre la hierba, quedándose Alessi con el peleado octavo puesto. En la sexta vuelta, el líder, Ekström, Scheider, Christensen, Abt, Danbrek, Frensen y Biela, entraban en boxes, y para cuando volvían a la pista, Puffet había conseguido ponerse primero por delante de Ekström, pero Albers venía muy rápido y en la línea de salida conseguía adelantar a Ekström y a Puffet, aunque su ímpetu le llevaba a pasarse de frenada a final de recta. Albers se había situado en el primer puesto, Alessi iba ganando terreno y ahora se acercaba a Scheider, que ocupaba el sexto. Al cumplirse la vuelta número 20, Maylander aparecía sobre la gravilla de la recta de salida y Frensen apuraba al máximo la estabilidad de su Opel Vectra y hacía un trompo, aunque podía continuar en carrera. A falta de solo 10 vueltas, la cabeza de carrera se mantenía sin cambios cuando eran Albers y Ekström primero y segundo, y Ayelo estaba intentando dar alcance a Fassler, que tenía que retirarse de la clasificación, que ya no iba a variar hasta el paso por meta de Albers, que lo hacía a 7 décimas de segundo, de Ekström, que conseguía una ventaja de 3 segundos sobre Tomsic. La tercera cita del campeonato se celebró en el circuito italiano de Adria, situado a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Venecia y a 50 de Padua. Desde el principio, Ekström se colocó en la primera posición por delante de Albers y de Tomsic. En la segunda vuelta, uno de los neumáticos traseros del coche de Schneider se hacía a pedazos y tenía que entrar en boxes. Ekström mantenía el primer puesto y conseguía despegarse de sus rivales más próximos. Frensen luchaba con Abt y en su pelea ambos se tocaron, mientras Dambrec se salía del trazado y tenía que abandonar su coche en la grava. Tomsic, que luchaba con Pafet por el tercer puesto, se daba por vencido cuando él y su compañero de equipo colisionaban en la primera curva del trazado italiano. Ahora la atención se centraba en la lucha por el puesto decimoprimero, en el que Frensen colisionaba con Schneider en la chicane. A pesar de esto, Schneider se mantendría delante. Tan solo siete vueltas para la conclusión, Alessi permitía a Pafet pasar a la tercera posición. Finalmente la carrera terminaba con la victoria de Ekström, con una ventaja de tres segundos sobre Albers y diez sobre el tercero, que no era otro que Jan Alessi. Lausitzring fue el lugar elegido para la celebración de la cuarta carrera de la temporada 2004, pero antes el DTM hizo una rápida visita a la capital alemana, Berlín, situada a 130 kilómetros del circuito. Después de que se apagara el semáforo rojo, Ekström fue el más rápido y se situaba en la primera plaza. Mientras, Mylander salía fuera del trazado y tenía que abandonar su coche. El Opel Vectra de Frensen quedaba rodeado de humo a consecuencia de un accidente en la primera curva. Albers, que se había situado inmediatamente detrás del líder, cometía un error y se pasaba de frenada, momento que aprovecharía Pafet para situarse en la posición del holandés. En la vuelta número 22, Pafet, que ya era segundo, se había situado muy cerca de Ekström y en un despiste del sueco Pafet se colocaba primero, consiguiendo algo de ventaja sobre su rival. La batalla más fuerte tenía lugar entre Albers y Schneider, que luchaban por el tercer puesto y que quedaría en manos del holandés. Pafet parecía tener un coche perfecto. La diferencia entre él y Ekström había aumentado hasta los tres segundos. Ahora Albers parecía estar más cerca y trataba de colocarse segundo y en su lucha ambos coches se tocaban sin consecuencias graves. La carrera terminaba con la victoria de Pafet, seguido de Ekström y Albers, que entraba en meta a tres segundos del primer clasificado. Posteriormente, Pafet era descalificado debido a que el depósito de su coche contenía menos gasolina de la marcada por el reglamento. El primer puesto quedaba en manos de Ekström por delante de Albers y Schneider. La quinta cita del campeonato del DTM tenía lugar en el circuito de Norisring, situado en la ciudad de Nuremberg, antiguamente conocida como la capital mundial de la Edad Media. Hoy la ciudad cuenta con 500.000 habitantes, pero a pesar de ello conserva sus antiguos edificios, iglesias, castillos y sus cinco kilómetros de muralla. La carrera comenzaba con una magnífica salida de Christian Albers, que se colocaba delante de Pafet. Alessi perdía una posición y se situaba por delante de Schneider y Christensen. En la primera vuelta, a hielo colisionaba con su compañero de equipo, Manuel Reuter. A las pocas vueltas del comienzo, Christensen se pasaba de frenada y perdía la quinta posición. A Frensen le ocurría lo mismo, dejando a Fassler fuera de carrera, con el coche destrozado a causa del golpe. A falta de 30 vueltas para el final comenzaba a llover sobre el trazado alemán. Solo algunas partes del circuito estaban afectadas, pero la lluvia cada vez parecía más intensa y, a pesar de ello, todos los pilotos continuaban con los neumáticos lisos. En los últimos giros de la prueba, a hielo se retiraba, Dambrec tenía un pequeño accidente y Alessi se salía recto colisionando contra las protecciones del muro. Finalmente, la prueba terminaba con la victoria de Gary Pafet, seguido de Albers y Ezeider. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!